Buenos días, pues hoy vamos a hacer una revisión a un carburador, porque tenemos una motosierra que no arranca, o bueno, más bien arranca cuando quiere. Entonces, tenemos este carburador, es un Walbro, aquí lo tenéis, que bueno, son casi todos iguales, pero este sería chino, este es original. Más o menos es lo mismo, pero bueno, este lleva cebador y este no, entonces a nosotros nos hace falta este. La máquina enciende cuando quiere y generalmente cuando enciende, cuando está fría y después cuando ya ha funcionado un rato, pues deja de encender. Entonces vamos a desmontar aquí y vamos a ver cómo está esta lámina que lleva aquí, así que vamos a ver, porque generalmente suele ser eso. Yo los pongo aquí en una bandeja metálica para que no se me pierdan. Y bueno, vamos allá. Hay que fijarse que este puntito que tiene aquí va hacia este lado y esta es la membrana en cuestión. Entonces ahora lo sacamos. Este es el carburador por dentro. A ver que se enfoque. Ahí lo veis. Vamos a dejar aquí. Y aquí está la membrana. Que está rota. No sé si se puede apreciar en... Yo creo que aquí se aprecia. Mira, aquí. Está rota. Entonces vamos a poner una nueva. Vamos a poner una nueva y vamos a ver si... Es tan sencillo como eso. Quitar cuatro tornillos. Quitar cuatro tornillos. Y poner esta nueva. Mira. Este está bien. Y este sería el antiguo. Así que vamos allá. Y es simplemente eso. Ahora colocamos. Ya tiene aquí estos dos. Enfoque. Estos dos. Y encaja ahí. Perfecto. Ya está. Pues ahora ponemos los cuatro tornillos. Y listo. Y listo. No tiene más misterio. Así que aquí está muy curioso. Y listo. Y listo.